Música Estamos aquí en la Feria San Miguel Arcángel de Miraflores En esta feria podrás encontrar cualquier artículo antiguo como arte colonial, arte moderno, arte eco, de todo, porcelana Gracias a la gestión de la municipalidad, el señor alcalde Jorge Muñoz se ha hecho realidad esta feria Nosotros tenemos para brindarles elementos y artículos de muy buena calidad y a muy buenos precios La feria se trata de tener más turistas en esta zona que es muy bonita, tenemos antigüedades, tenemos artesanías Se les invita a todo el público que vengan, estamos todos los domingos en la calle Alfonso Hujal, de la cuadra 1, 2 y 3 Van a encontrar de objetos modernos hasta piezas de la colonia Música Muy interesante, no la conocía, los juguetes, los juguetes antiguos, las cosas de metal sobre todo, de fierro, de fierro forjado La feria me ha parecido bastante buena, lo que me ha gustado en realidad ha sido esto, porque me pareció atractivo su diseño, todo Me parece una estupenda iniciativa, amantes de las antigüedades, hay muchas, hay muchas personas Y creo que esta es una oportunidad de conglomerarlos, de reunirlos y sobre todo de hacer esta cosa bonita los domingos en Miraflores Es un sitio donde las familias y todos los amantes de las antics podemos venir y disfrutar A todos los amantes de las antigüedades, este es el sitio para venir a pasear A todos los amantes de las antigüedades, este es el sitio para venir a pasear